Música 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 Queremos afaltar la calle porque todos los barrios no han afaltado, peor es que esto y esto es una urbanización y estamos hartos de comer polvo, esto es polvo y polvo. ¿Cómo se llama la urbanización? Esta urbanización se llama Cordero Tejada. ¿Qué tiempo tienen? Más de 15 años pidiendo afaltar y nada y nada que vienen. Siempre está en proyecto y nunca vienen a afaltar. ¿Nunca les ha faltado nada? No, vienen a mirar, a observar, a ver si contiene agua y nunca llegan a faltar. No podemos limpiar, no podemos echar agua porque al momento estamos llenos de porvo. Ya estamos que no se nos ha sanado una gripe y siempre enfermos. Queremos que por favor que nos hagan ese favor, que nos afalten la calle para ver si podamos gozarla un ching antes de morirnos. Cuando llueve, ¿cómo se hacen ustedes? Cuando llueve, esto es un lodo, un lodo fuerte que nos tenemos que preparar cuando pasa el agua para limpiar las casas.